En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La presencia de nuevas tecnologías en todos los campos del conocimiento exige profesionales especializados en el manejo de información presentada de forma lúdica y atractiva para realizar una mejor conexión con el espectador. La licenciatura de medios interactivos es una de las propuestas de la Universidad de Morelia para acceder de una manera atractiva al universo de la tecnología más innovadora. La carrera se enfoca no solo en lo que es animación o en lo que es en cine, sino en lo que es en publicidad, marketing. Entonces, por ejemplo, esta carrera se puede enfocar ya en todo lo que viene siendo, por ejemplo, en gobierno. Bueno, pues hemos trabajado ya para Secretaría de Cultura, Secretaría de Turismo, ya hemos trabajado, por ejemplo, con instituciones un poco más grandes, para sociales comerciales. Incluso ahorita lo que está saliendo mucho que es la realidad aumentada. A pesar de la novedad de esta carrera en algunas zonas del país, en Morelia la Udem ofrece amplios escenarios de trabajo para sus egresados. Y la perspectiva de trabajo es bastante buena, la verdad. Sí es de moverse. Ahorita Morelia se está enfocando bastante, está atrayendo esta parte. Antes solo era en Guadalajara, México. Ahorita se está atrayendo mucho lo que es Morelia. Para mostrar a la comunidad estudiantil los productos que se obtienen en la Licenciatura de Medios Interactivos, los alumnos se expusieron sus trabajos para mostrar la gama de posibilidades que tienen los egresados. Dar a conocer todos nuestros trabajos a los papás y que miren lo que estamos haciendo en la escuela. No nomás haciéndonos mensos, se puede decir. Alumnos de la licenciatura prevén que, a pesar del estigma de baja rentabilidad en el área de Humanidades y Artes, el éxito o fracaso del egresado depende de sus propias capacidades e intereses. Puede sobresalir aquí en la carrera. Yo digo que allá afuera no habrá mucho conflicto en encontrar trabajo. Ante los requerimientos crecientes de tecnificación y especialización para los universitarios, el estudio de estas áreas del conocimiento resulta fundamental para el desarrollo integral del Estado. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.